¿Qué onda gente? Yo soy Tinka y estamos en un nuevo video Y bueno gente, en esta ocasión les traigo un video super épico ya que me encuentro con el mismísimo Héctorino Gente, vine desde Bolivia a Argentina solamente a enfrentarme en un PVP contra él Vino de tan lejos para ser humillado, la verdad, gastaste mucha plata, tiempo, solo para que te deje 7-0 el día de hoy Eso vamos a verlo gente, así que vayan reventando ese botón de like porque vamos a crear la sala ya mismo Ya mismo vamos a crear la sala, pero eso no es todo, sino que voy a estar jugando en iPad No me van a ver jugar en PC, bueno, no sé, depende de cómo vaya el PVP porque si me va muy mal Yo creo que voy a quedar medio picado y le voy a jugar PVP en PC, así que vamos a ver qué sale gente Bueno, pero primero que nada vamos a jugar en iPad, yo en iPad y él en PC, así que vamos a ver cómo va este PVP Like y suscríbete que comienza esto Yo no quiero meter excusa, pero es mi primera vez jugando en iPad, así que La mía es la primera vez jugando en PC, no crees Cuando quiera yo la mando, eh, yo la meto ¿Estás listo? Mándala, mandala así ¿Le mando? No, no la pienses mucho Huele a miedo, aquí desde lejos huele a miedo Uy, ¿cuánto te quieres que te deje 7-0, 7-1, te regalo cuántas rondas mi crack? A ver, tampoco cante victoria antes de tiempo porque... Maestro, mira, te voy a jugar, te voy a humillar con la Deagle, bro Con tu propia Deagle, bro Con tu propia arma Se aprovechan, gente, se aprovechan porque no sé jugar en iPad Loco, ¿por qué metes excusa, bro? Jugador de Free Fire no mete excusa, bro Venite, venite Espera, espera, que voy a cambiar un control acá ¿Tienes tiempo, eh? Activando, gente, no Tranquilo Así son los jugadores de PC, la verdad, de los de PC Lo único que esta sensi está rara, eh Está rara esta sensi, bro A ver Uy No, no sé poner paredes, gente Uy No, no Ojo Ojo What the fuck Soy Rubok Soy Rubok 67 en el... Uy, ¿qué pasó? Uy, gente, creo que sí hice jugar en iPad, eh Mirá, ¿cómo se cura? Ah, se me canchó el auricular Veinte, que falta uno más Ok Ven acá Ven Modo Rubok, modo Rubok Movimiento, ¿sabes insana? Ojo Está nervioso, está nervioso Está nervioso ¿Nervioso yo, maestro? Uy, uy Toma No Toma No No, la zona, la zona Quita las paredes, perro Quita las paredes Uy, me cura aquí No No, gente Lo que pego Lo que pego ¿Qué? ¿Qué pego? Lo que pasa es que el rey de la desert Pega con iPad Con PC Con Alcatel J1 Lo que sea Ojo Lo voy a reventar Ahora sí tengo todo lo poder Listo Esta fue la única ronda que vas a ganar, bro Eh Uf, loco Ahora sí, bro Ahora sí Activo, gente Activo Yo no quiero decir nada Pero le abrió una aplicación rara ahí ¿Cómo que aplicación rara? Mirá Uy No No tenía ni casco No, gente Activo, activo No Me tome Al pecho ¿Qué pasó? No tenía casco 447 de XT Sí tenía ¿Me lo volaste? Ay, chamito No, activo, activo Con razón vi que abrió una aplicación rara ahí, gente Mentira Ay, no me compré paredes Ni casco, ni chalico Ah, no Ok, mira ¿Cómo quieres que te vayas a estar, negro? Mira, como no tienes chalico y casco Te voy a jugar a Deagle, nada más A ver Pero, ¿por qué te mueves así? ¿What? Se ruo, bro Pero, no te puedo dar Ojo ¡Hala! ¡Uf, qué tiro! Ah Lo deja media vida, eh Ah, me mira la pantalla, increíble Y tú puedes ver la pantalla mía aquí enfrente Pero yo soy, yo soy legal, yo no miro No, te salvaste Ojo ¡Ah! ¡No! 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 ¡MP40, salvame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira, se cayó la cabra y no te dimos cuenta! No puede ser Ojo, ojo El tiratín, cabrón ¡Ahí el tiratín! ¿Tiratín, cabrón? Mirá, mirá, mirá ¡Mierda! ¡Ay! ¡Me huyé! Ya, ya La sentiste, la sentiste, eh La sentiste, eh Es que en el celular es más chiquito la tablet Digo, la pantalla ¡No! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡No! ¡No! ¡A OSP! ¡A OSP! ¡No, loco! ¡Maldita sea! ¡Loco, la sensibilidad me cuesta mucho! Todos los tiros se me van al cielo, loco, eh Eso es para la gente que dice que PC es fácil A ver, decime vos ¿PC es fácil o no? ¡R es fácil! Por lo menos que no pego ¡Ah! ¡A la bestia! ¡Pero y esos movimientos! ¿Cómo nunca llegué a hacer esos movimientos en mi iPad? ¡Mierda! ¡No! No, gente Tú me das, yo te doy el doble, bro Estoy muerto, gente ¿Cómo no te doy el tiro? ¡Funciona! Mira, mira lo que agarré en el piso Pero estos hongos son caliados Porque mira Pero voy a hacer el rayo Mira, mira, mira De frente, mira ¡Hala! ¡Ey! Apareció al lado mío este Siento que tengo mucha sensi, creo, bro A ver ¡Ojo! Casi curándote ¡Casi curándote! ¡Ay! ¡El yo instincto! ¡Ay, gente! ¡No! ¡Uy, eso era la cabeza! Necesito un pecho, necesito un pecho nuevo, bro ¡Un pulmón! ¡Tráiganme dos pulmones nuevos, bro! ¿Qué haces en el piso? Exactamente Mira, me cambié de arma Voy con el M10-14 Yo digo que tiene que salir bien esta gente, eh ¡Ojo! ¡Uy! 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 ¡Quedó un tiro! ¡Quedó un tiro! ¡Ven a cómo corre! ¡Ven a cómo corre! ¡Ven a cómo corre! ¡Ah! Para eso quería tan suya, ¿no? ¡Royama Queen! ¡No! 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 ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡No me ponen la pared! ¡No! ¡No me hace agacha! ¡No tengo el botón de agacharse! Creo que Nucurro configuró los botones ¡No! Venga, no hay chance, bro No hay chance Te estoy ganando tu terreno Y tú no puedes ganarme mi terreno, bro, eh ¿Cómo se aprovecha, gente? De las personas que no saben jugar No se hagan que ganarme mi terreno, ¿no? ¡No me hace agacharse! ¡Ahhh! ¡No me trabé! ¡Ya no tiene más chaleco! ¡Ya no tiene más chaleco! ¡No me trabé! ¡No me trabé! ¡Ya no tiene más chaleco! ¡Ya no tiene más chaleco! Ojo, 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 ojito, ojito No, 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 esta, esta No, todo capiña, manito No, no, soy muy bueno, gente Yo les dije, les regale ronda Ojo Ojo No, me huye Vamos Local 1, visitante 0 A ver, te estoy sincero, jugaste bien Jugaste mejor de lo que esperaba, bro Pero es que estoy a otro nivel Estoy a otro maldito nivel Pero miren lo que es esta pantallita Yo estoy acostumbrado a jugar con pantallas grandes Pero, pero, bro Oh, miren, cuando tú vas a una cancha de visitante Te tenías que acostumbrar a que hay calor A que hay altura, a que hace frío A lo que sea, bro A que la cancha esté en mal estado Y te tocó Bueno, ahora vamos a la revancha Pero yo voy a jugar en PC ¿Te parece? ¿Te gusta o no? Buen trato 7-0 lo voy a dejar en iPad Para que esto se quede claro, bro Según él, según él Nada de video planeado Hectorino pega Bueno, gente Voy a configurar la PC rapidito Y vamos a jugar el PvP, eh Ahora sí, gente Vamos a jugar en PC Vamos a jugar en serio Ahora empecé A la bestia, cara Está bien Tú traes todo, bro Traes todo que yo estoy al tío, bro 10 segundos más tarde Bueno, gente Ahora sí se viene lo lindo Ahora sí se viene lo lindo Le voy a enseñar a respetar los rangos Uf, loco Te voy a enseñar Cómo se pega cabro Cómo se pega de lo cal, bro, eh A ver Si no me pusiste Bison Me retiro, bro, eh A ver, a ver Bison A ver Con qué arma querés que te juegue Solo a esa te voy a jugar la primera Solo a esa, está bien Ah, me hace paso vos Acá me hace paso vos Increíble Veá acá, veá acá, veá acá Ay El Torino, el Torino, el Torino Ay No te me quedes parado, bro Ay, qué pasó, mi rey Estaba calentando, bro Estaba calentando, bro Dale, emotízate a vos Estaba calentando, maestro Tranquilo, yo nervioso, bro Apenas empezó esto, bro Ya, no Los locos La nueva escuela Pero la humildad, muchachos Ah, me dispara de lijo Eh, eh Eh, eh Tranquilo, pequeño Tranquilo, pequeño Eita Estamos jogando, bro Mira, yo puedo pegar rojos en PC Y rojos en móvil, eh No te perdono, mala vida, bro Segundo te va a decir Un pasito del bot Uy Qué pedo Ay, no Se me huyó Eita A Diggel A Diggel SMG El verdadero counter de Diggel Una Diggel SMG, bro ¿Quién lo diría, bro? Y ni siquiera es la Visa, eh Porque si fuera la Visa Automáticamente tuviéramos 8-0 ya, bro Mira, me dispara de lijo Es un ratón este Me hace paso el bot encima Me hace paso del costo Ah, hasta atrás Chau No ¿Cómo agarrás el tiro? Uy Ala Uy No, me sacó el SMG Me sacó el SMG No 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 Emotiza, emotiza Ay, esa emotiza que me hizo Eliminate Eliminate Que te va a pedir uno para uno A los bolsitos los regalos rotas Y se emocionan No entiendo Para, 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 para Para nueva escuela Aquí está Enfrenate a un verdadero veterano, bro, eh Mira, y eso lo estoy sacando todavía No, no, no lo has hecho sacar ni siquiera El 16%, bro Primera sangre Voy a tener que sacar el 16%, bro Lo tenía guardado Pero el 16% lo tengo ahí en la mano, bro Lo tengo en la manga, bro ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En el agua? En el agua, en el agua Vení, vení, vení Ay 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 Dirígete ahí El enemigo a la... El enemigo en este momento no tiene sentido Maniatori Ahí está, bro Ahí está La suerte Yo te voy a decir algo, eh Yo Esto no es video planeado Yo voy con todo, gente Yo voy con todo a ganar esto, eh No, que le ganaste la primera y la segunda Vas a perder 76 Eso no pasa aquí, bro Te ibas a ver la verdadera humillada, bro Chau Quirotinka, gente ¿Se vienen o no? Quirotinka, mi rey Tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo, que ahora se viene lo bueno, eh Tranquilo, que ahora se se viene lo bueno, bro ¡Quirotinka, mi rey! menos 500 tranquilo,tranquilo,tranquilo,tranquilo,no sabes a lo que se viene y ahora UMP la formula ay,ay si no me pegaste del tiro ahi te has muerto si no me pegaste del tiro ahi te has muerto bro por ti siempre te dispuesto para ti se parece yo en ipad que se siente perder en movil y en pc bro porque vas a perder a los dos que se siente no puedes ganarle a alguien ni en su terreno ni en tuyo es porque no tengo mi pc bro pero igual voy a ganar así que no pasa nada a ver ay chavo te habia volado la cabeza no puede ser VAMOOOOOO ya se es paradito hay crack ya se es paradito hay crack chau chau me motiza me parece que alguien se va a ayudar al cuartito hoy este pvp mínimo se termina con un pvp se termina con un pvp me voy a dormir bro ven 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 mirá le rompo la cabeza así ahora me agacho y en secura mirá arruggearte la sabes bro tiene miedo tiene miedo VAMOOOOOO nunca le hagas eso a un jugador de VR bro crees que no se buggear mira crees que no se buggear mira porque no soy pc ahí esta VAMOOOOOO ya regalamos muchas rondas muy humildes hoy de veras de veritas eso no te la cree nadie si el editor puso estas kills eso no te la cree nadie bro a ver a ver donde estas bro ay te no tiro te no tiro este eh chau EH como no murio no puede estar de crack sabes que te tienes que curar sabes que te dolió sabes que este es legendario eh no me estoy curando te estoy buscando si no y yo que veo ahi uno no pero saca tu pared bro no me tienes miedo chau NOOOOOO que fácil gente que fácil fácil 7-6 mira mira si sacamos la cuenta tu ganaste 5 rondas en la primera partida y ahora gaste 7 son 12 yo gane 7 y 6 son 13 significa que yo en el global te gane bro si o no eh globalmente tengo apuntes vos estas en tu casa con tu ipad si estoy en tu casa si mi pc y juegue en tu ipad osea no tengo nada mio pero yo no me llamo el rey de la decent amigo pero en mi pc jajaja jajaja fue buena batalla fue buena batalla estas claro que te sorprendi estas claro que te sorprendi en movil y para ser movil un 5 de 10 gente No lo voy a hacer